Sí, muy buenos días. Cabalmente, como Comité Normalizador, en recientes días hicimos dos acciones, una ante Contraloría y otra ante el Ministerio Público. En el caso de la Contraloría de Cuentas, dentro de la auditoría que está haciendo el Comité Normalizador y que le facilita información a la auditoría de la Contraloría, detectamos una serie de desembolsos que eran personas o entidades relacionadas a medios de comunicación que del 2010 para el 2015 ascendían alrededor de dos millones de quetzales. Lo que nosotros pedimos a la Contraloría es que esclarezca, que profundicen las investigaciones para saber si esos dineros son pagos con su respaldo legal de algún trabajo que se realizó o en caso contrario, si no tienen mayor respaldo, que la Contraloría haga una sanción por el hallazgo o presente las denuncias. La preocupación nuestra es que, de no esclarecer esta situación, nosotros como Comité no teníamos claro si era un tema específicamente de una labor periodística realizada o si se había ponido en duda digamos la independencia periodística, la ética periodística y lo que nosotros estamos pidiendo es que se investigue. En este momento el Comité Normalizador no ha señalado a un nombre o apellido de una persona, no ha señalado a una empresa en particular, la nota es general donde nosotros facilitamos el listado de la información del 2010 al 2015 que logramos integrar y en el año 2015 hicimos un trabajo de baucheo, por así decirlo, de que cada uno de esos rubros tuviera su cheque y su factura. Lo que no encontramos, por ejemplo, fue un contrato, un contrato que dijera estas son las obligaciones por este plazo, por estos términos, desconocemos si estas personas firmaron un contrato o no con la federación, si fue un acuerdo verbal, qué tipo de servicio se dio, si hay algún informe o hay algún material de producción, es decir, lo que le estamos pidiendo a la Contraloría y exigiendo también es que esclarezca por el bien del fútbol, porque una de las funciones del Comité es transparenta. Así como se ha hecho esta situación, lo hemos hecho en otro tipo de temas, es decir, nosotros hemos facilitado a la Contraloría de Cuentas mucha más información de otros temas relacionados, no es específicamente tema que tenga que ver con periodistas y de hecho por eso tampoco se presentó una denuncia al Ministerio Público como sí lo hicimos en otro caso, porque lo que nosotros pedimos es que se clarifique, no estamos haciendo algún señalamiento o no nos hemos pronunciado que aquí se cometió algún delito, pero eso lo tiene que establecer la Contraloría de Cuentas.